Es así, ¿eh? A medida que te haces mayor... Yo, por ejemplo, ya te digo, cuando tenía 20 años, chavales, jugaba los videojuegos súper rápido. Y ahora parece que no, pero se notan los años, ¿eh? Con mucha experiencia que tengas... Se notan los años, tíos. Eh, voy a ir a por el cáliz, ¿eh? ¿No, ahí o qué? ¡Uy! ¡Oh, no, que me mata, tíos! ¡Buah! Menos mal. Ya está, ¿no? 100% el cáliz. Venga, vamos a cogerlo. Vamos a la siguiente aventura. Venga, va. Supongo que me darán algo bueno. Lo veo venir. Creo que me van a dar algo bueno. Vamos a hablar con... Con el hombre del mazo. ¡Bravo, Fortescue! Algunos muchachos apostaban que ahora Zarok estaría usando tu costilla como parrilla. Pero sabía que aguantarías. Aquí tengo algo más que darte. Hombre, con tu ayuda es más fácil. Pero no sé si lo podré conseguir. Me dan dos cofres. Monedas. ¿Y este? ¿Solo me dan monedas? Eh, no puede ser. Me he matado a hacer todo esto para que me den simplemente monedas. No me jodas, tío. ¿En serio? La compañía parece que no, pero a mí me da mucha fuerza, tío. Eso no es ninguna tontería. Que tú estés con alguien ahí y que no te sientas solo te da fuerza, tío. De verdad, tío. A un streamer le da una fuerza enorme, tío. Aunque tú no lo veas. ¿Quieres salir de la galería? Sí. Los campos de los espantapajas. Vamos al molino, chavales. Ha habido una persona en TikTok que me ha dicho Paul Newman o Marlon Brando. Mejor actor. Ni le he dicho ninguno de los dos. Robert Redford. Es que en verdad, tío. Para mí es Robert Redford. Lo siento, tío. Buah, tío. Me cago en la madre. Chavales, me persiguen los espantapájaros y no sé hacerles mal. ¡Oh, no, no! ¡Qué gordo! ¡Qué gordo está! ¡Oh, y otro más! ¡Madre mía, tíos! ¿Esto qué es? ¡Ay, que me pega! ¡Corre! ¡Oh, se me junta con el otro! ¡Madre mía, tíos! ¡Madre mía! ¿Cómo mato a los espantapájaros? No sé qué tengo que hacer. A ver el pájaro. Vale, los pájaros bien. Los pájaros los mato. Ahora el problema son los espantapájaros, ¿eh? Vale, chicos. Me voy corriendo. Me da igual. Me voy corriendo, ¿eh? ¡Por aquí no! ¡Madre mía, no, tíos! ¡Ay, que me pegan! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Pero cómo me voy aquí? ¡A atrapar la carreta! ¡Ay! ¡Ay, chicos, que me matan! ¿Qué hago? ¡Madre mía, tíos! ¿Esto qué es? ¡Correr sin parar! ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¡Una caldera! Chicos, ¿esto qué es? ¡Ay, Dios mío! Lo he hecho bien sin querer. ¿Han desbloqueado una entrada? ¿Qué ha dicho? ¡Ostras, chavales! ¡La runa de la luna! Escucha al espantapájaro. Lo matas con el martillo cargándolo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Lo mató con el martillo cargándolo. Se usa para partir cabezas o nueces. A ver cómo lo cargo. Lo que sí que me mola es que he conseguido neutralizar a uno de estos gordos, ¿eh? Los gordos pájeros estos. Los tengo que derrotar, tío. A ver, ¿la luna de la luna? ¿Dónde era, tío? ¡Aquí! Venga, voy para dentro. ¡Madre mía! ¡Hola, hola, chicos! ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Buah! Me tengo que equipar aquí las dagas, ¿eh? Ya, ya, voy a saco, ¿eh? Vale. Madre mía, tío. Madre mía. ¿Dónde está el murciélago, tío? Bien. Has encontrado una porra. Genial. Y fijaros, la luna de la tierra. ¡Ay, los gordos pajeros! ¡Que vienen! Ya los sé derrotar, ¿eh? Menos mal. Menos mal, chicos. ¡Derrotan los gordos pajeros! ¡No, otro más! Pero, tío, ¿por qué aparecen tantos? Ahora la pregunta es la siguiente. A ver. Luna de la tierra, chavales. Consigo avanzar. Consigo avanzar. ¡Ostras! Tiene fuego el molino. ¡Ay, corre! ¡Que me van a pegar! ¡Ay, qué bien, chicos! ¡Ay, qué bien! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos, ir, Daniel! ¡Coge aire! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Voy con todo, chicos! ¡No, me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado, tío! ¡No, no, no! ¡No, que me matan! ¡Me he equivocado! ¡Corre! ¡Ay, que me matan, chicos! ¡No! ¡Me voy a matar! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No, pero esquívalo! Están tirando rayos, tío. Rayos y cestrellas. Me voy por en medio. Me voy por en medio, tío. ¡Hala, tío! ¡Uy, chavales! ¿No puedo creer? ¿En serio? La runa de... No sé, tío. Ya no sé ni dónde estoy. Mira, hoy ya me puedo pegar con un canto de los diez, tío. Oye, no me puedo mover, tío. Se ha quedado pillado esto, tío. No me puedo mover, tío. Se ha quedado pillado. ¿Lo veis? ¡No me puedo mover! ¡Es un bug! ¡Muévete! ¡Es increíble, tío! ¡Qué fuerte, eh! ¿Lo veis? Con lo que me ha costado llegar aquí, eh. ¡Es increíble! ¡Es un bug! No me puedo mover, tío. No me puedo ir a ningún sitio. ¡Es increíble, amigos! No puedo mover. Es que no puedo hacer nada. ¡Hala! ¡Qué guapa estabilidad, tío! Pero no puedo moverme. Uy, la habilidad del martillo cargado. Es la hostia. Hostia, está que guapa, tío. ¡Qué guapo esto, ¿no? A ver. ¡Hala! ¡Qué guapo, tío! Es muy complicada. Nunca había llegado aquí, eh. A ver. Estos campos están poblados por muchas máquinas perturbadas. Pero la más extravagante de todas se encuentra en este granero. Pues yo me voy a ir por aquí, eh, tíos. Voy a ir por aquí a descubrir... No sé. Voy a irme por el campo. Madre mía, tíos. Madre mía, el campo. Mira, mira. Me persigue el gordito, tíos. Guau, qué rápido pasa eso, por el amor de Dios. A ver. Uno, dos, tres. Vale. Uno, dos, tres. Ahora. Guau, tíos. Mirad ahí lo que hay. ¡No, tíos! ¿Por qué me persigue este tornado? Vale. Este me va a atacar en cualquier momento, ¿veis? O sea, que voy a tener que correr. Bueno, bueno. Pero esto qué es, tíos. Esto qué es. No, tíos. No. Eh, dinero. Eh, hay dinero ahí, chicos. Uf. Guau, chavales. ¿Esto qué es? Madre mía. Hay vida y no la puedo... Ah, sí, sí, sí. Digo, guau, no la puedo coger la vida. Oye, voy muy bien. Estoy flipando, eh. Estoy jugando muy bien hoy, eh. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, chicos? Igual a lo mejor si meto un martillazo. ¿Eso qué es? No me gusta. Eso... No entiendo esto. No entiendo eso qué es. Está claro que algo... Algo... Algo es, eh. Pero no sé lo que es, tíos. Ostras, tengo que hacer ahí algo, pero no sé qué tengo que hacer, eh. Eh, tengo que ir por ahí, sí. Pero no sé qué tengo que hacer. Guau, ¿qué tengo que hacer aquí? A lo mejor... Ah, vale, chicos. Saltar para no caer dentro. Vale, vale, vale. Guau, hace una jodida esta del molino. Madre mía, chicos. Es difícil, difícil esta parte del molino. ¿Esto y esta parte? No, tío. Me van a matar. ¡Me van a matar! Madre mía, chicos. ¡Ay, qué bien, chicos! Lo he logrado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chavales. Me la he hecho.